La revienta del fondo, otra vez el Nacho Rodríguez, bien anticipando Montiel, con él está Cuti, gana Montiel, Montiel se apoya con Franco Romero presionado por Miranda, o bien Franco recibió y giró en una baldosa, salió bárbaro Ginella, cruza el círculo central al campo enemigo, ya va por la izquierda corriendo Freddy Martínez, Ginella lo mandó a correr, buena pelota encortada, puede venir al medio, tiene el tanto Fagundes, lo gritó, lo cerraron, Zavala rebotó, ahí está, gol, Fagundes, gol. Gol de Nacional, Franco Fagundes, el 10, entró hace muy poquito, para iniciar la segunda etapa, todo nace en una pelota bárbara de Ginella, el desborde de Freddy Martínez, la pelota para el propio Fagundes, que lo cerraron cuando estaba, después el rebote, Zavala también tiró y otro rebote, la pelota lo buscó el 10, que la metió al fondo de las mallas, y todo lo que aguantó en el primer tiempo, Estefano Perdomo, no puede en dos minutos y medio del segundo tiempo, pasó a ganar Nacional, uno a cero, Fagundes. Colazo de Cololó. Tres tiros en una misma jugada, con muchos bloqueos, muchas piernas que aparecían para evitar que la pelota fuera rumbo al arco, una oportunidad en la que Fagundes, en un espacio micro reducido, tiró un enganche para librarse de uno de los defensores y definir con mucha calidad, Nacional resuelve el problema, en un par de minutos resuelve el problema que se le había generado tras los 45 iniciales. Recuperó la pelota Zavala en el círculo central, otra vez está con 11, Nacional ya está arriba, Freddy Martínez, se viene con la pelota Montiel, de cachetada en medio para Fagundes, se va, se va, se fue, se fue, arranca, que caño metió Fagundes, le puede pegarlo, deja venir, tiró, golazo. ¡Gol! De Nacional Fagundes, seguramente sea de los mejores goles de la Copa Uruguay, arrancó jugada personal, Agameta, Potrero, con caño incluido, y después definió como la jugada le pedía de Puntín. Abajo, sobre el palo izquierdo del arquero Estefano Perdomo, para liquidar la noche, un precioso gol de Fagundes, de los más lindos que harán su carrera, lo hizo hoy. Nacional asegura la clasificación, lo hace Franco Fagundes, doblete del diestro y color. ¡Golazo de Cololo! Los movimientos de los rivales lo iban invitando a tener que recurrir al dribbling, también en un momento fue por un caño, para sacarse de un marcador, ninguno de los enganches o el caño fueron innecesarios, eran artículos que el jugador tenía para poder sacarse a los rivales que estaban enfrente. Los manejó bien y cuando tuvo la chance de patear, parecía más para zurda que para derecha, fue a pegarle o a tres dedos o a Puntín y a dirigirla rumbo al arco, soluciona el tema partido de hoy de Copa Uruguay para Nacional y crece en confianza. Fútbol por Carver. Es córner para Nacional desde la punta de Kieran, cuarto de círculo y la pierna derecha del jugador Alberti para mandar el centro al área, al punto penal del colo, con el colo va Fagundes, la hizo rápido, vino para Polenta. ¡Penal! ¡Penal para Nacional! Lo hizo rápido Alberti, metió un garrón bárbaro, Polenta vivo, siempre concentrado, se metió en el área, la adelantó y lo bajaron al capitán de Nacional. ¡Penal para el colo Ramírez! ¡Quedan 22 minutos! Yo no creo que haya alguna imagen que pueda llevar a que la decisión del otro no haya sido correcta, porque se trata de un anticipo de Polenta, el jugador que venía para ir a trabar, llega tarde y se da este contacto dentro del área. Una situación que le va a permitir al Nacional y a Ramírez tener una chance de gol. Le va a pegar el colo Juan Ignacio Ramírez, ingresó hace un par de minutos tan solo, el 99. Agarró enseguida la pelota, como diciendo, es mi oportunidad, es mi chance de romper la mala racha, de llenarme la garganta de grito, de agarrar la responsabilidad. Y ahora empezar a crecer en confianza, levantar la cabeza y mira el arco, arco que da espaldas a la hermosa Rural del Prado. Viñeron 3.000 espectadores, trámite Carme Deportiva, va el colo, 1, 2, 3, 4, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Lo hizo el colo Juan Ignacio Ramírez, le pegó alto sobre el horizontal, pone el tercero el bolso, el Iquilic y la noche del Viera. ¡3 a 0 Nacional! ¡Golazo de Colo! Otro jugador que en Nacional necesita goles, independientemente del valor que tengan en el partido o el rival. Tanto Ramírez como anteriormente Fagunde necesitaban tomar confianza. Y el impulso lo toma, en este caso el Colorado, tras esta chance de penal en la que elige que la pelota vaya al medio, imaginándose lo que terminó ocurriendo, que el arquero iba a arriesgar yendo contra una banda. Cambio de frente y se avala, la bajó muy bien Montiel, empieza a quemar, quema, centro, va el colo, resta la saga, la busca Fagunde y la bajó, de frente Lozano, abrió muy bien para Alberti, va a mandar el centro, cambio de pierna, arrancó, va a Alberti, centro, el colo, gol, gol de Nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez. ¡Qué pelota le puso a Alberti, eh! No fue un centro, fue un pase con la zurda, majestuosa izquierda de Alberti para ponerle la pelota en la cabeza al goleador de Nacional. Mete dos también, el colo, Juan Ignacio Ramírez. Quedan 16 minutos, 4 a 0 el bolso. ¡Colazo de Cololo! Otra más, otra bien de Alberti. Primero fue a trancar para ganar una situación, buscó perfilarse para la izquierda, aunque sea derecho, y le puso la pelota donde necesitaba Ramírez para poder saltar y cabecear. Mérito de cómo cabecear Ramírez, lo tiene, pero la incidencia del ocho, Alberti, fue terrible también. Fútbol por Carme.